Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett Packard Company Todos hemos tenido pesadillas alguna vez en la vida y es una de las sensaciones más extrañas que existen, ya que despiertas con una especie de miedo y angustia que podría impedirte conciliar el sueño de nuevo. Hoy te presentaremos las 10 pesadillas más comunes y su significado. ¿Cuál de ellas has tenido? 1. Soñar que estás desnudo en público Soñar que estás desnudo en público es una de las pesadillas más comunes que presentan las personas. Los expertos indican que soñar con esto podría ser un indicador de que la persona tiene muy poca autoestima, falta de comunicación y dificultades para relacionarse con los demás. 2. Soñar que te lastiman o provocan una herida Cuando sueñas que te lastiman o que te dan un golpe muy fuerte, los estudiosos de los sueños indican que esto podría ser un indicio de que eres una persona vulnerable y débil. 3. Alguien que en esos momentos está teniendo problemas en cuanto a su desarrollo de carácter y personalidad 3. Soñar que se te caen los dientes Esta es una de las pesadillas más comunes e indica que la persona que la sueña teme mucho a ser juzgado y a lo que la sociedad opine acerca de su persona. 4. Se preocupa demasiado por su aspecto físico lo que podría indicar que tiene serios problemas de inseguridad 4. Soñar con desastres naturales como tormentas y terremotos Muchas son las personas que han tenido una pesadilla en la que presentan tsunamis, terremotos, tormentas. Esto podría representar un miedo inconsciente, un fuerte sentimiento de ansiedad. Los expertos también señalan que se puede manifestar situaciones que no pueden controlarse y que implican leves crisis nerviosas. También es un signo de tener problemas emocionales. 5. Soñar con alguien que ya falleció La explicación a este tipo de sueños está directamente relacionada con las luchas emocionales que presentas ante la pérdida de un ser querido. 6. Soñar que pierdes un evento Tener la pesadilla de que pierdes una cita, un vuelo o faltas a un evento como una boda es muy común y está vinculada directamente con la ansiedad y el miedo a la posibilidad de fallarle a una persona que represente algún tipo de poder sobre ti. 7. Soñar que pierdes a tu pareja o ser querido De acuerdo a los expertos, tener la pesadilla de que pierdes a tu pareja o a un ser querido, significa que le tienes un profundo miedo a la soledad y que tienes falta de confianza en ti mismo, pues relacionas la felicidad y estabilidad solo estando al lado de una persona. 8. Soñar que estás encerrado o atrapado Esta puede ser de las peores pesadillas para las personas que padecen de claustrofobia o experiencias traumáticas relacionadas con el encierro. El significado de esta pesadilla sugiere que estas personas a menudo, inconscientemente, se sienten atrapados en problemas financieros, laborales y emocionales. 9. Soñar que te caes Muchas son las personas que han soñado que se están cayendo a un precipicio y de repente despiertan de manera violenta. De acuerdo a varias interpretaciones, es una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que siente el individuo ante la incapacidad para controlar un problema en su vida personal. 10. Soñar que te persiguen La pesadilla de que alguien te persigue es de las más frecuentes que existen. Por lo general, se sueña que un animal feroz va tras de ti o una persona que quiere causarte daño. De acuerdo a los expertos, esta pesadilla se da cuando sentimos miedo frente a una confrontación, puede ser contra tu jefe, un profesor, un padre, o alguien que represente cierto poder sobre ti. También los expertos comentan que este sueño es más intenso y recurrente cuando la persona ha sufrido un abuso de cualquier tipo, significado de los sueños Pesadillas más comunes que significan soñar que se te caen los dientes Dormir Actividad eléctrica cerebral Actividad eléctrica cerebral Actividad eléctrica cerebral